hola chicos el tip de hoy es acerca de la piel y el cuero cabelludo seco cuando tenemos una piel muy seca es la pérdida de ganas de vivir estamos tristes o no estamos contentos hay algo de nuestra vida que hace que no nos deje estar completamente felices que es porque nada es real que es aquello que te hace o no te hace feliz no es que te haga infeliz sino que no te deja ser completamente feliz tratamientos naturales para eso lo primero tinte químico no lo segundo en la piel necesitamos desbloquear esa emoción saber qué es lo que no nos está dejando ser feliz y sobre todo y muy importante querernos porque ahí está la base la autoestima es lo más importante para equilibrar esa piel seca para hidratarla para sonreír de nuevo muchas gracias arigato